Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas ¿Qué harás con tu ese veneno de bueno? Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos No, I'll be there Can you let it go? Can you let it go? No, I'll be there Can you let it go? No, I'll be there No, I'll be there Can you let it go? Can you let it go? No, I'll be there Can you let it go? No, I'll be there Dime que no te arrepientes aún Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde No vuelve Dame un beso y bájame Dime si aún queda algo en común 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 No, I'll be there Can you let it go? Can you let it go? No, I'll be there Can you let it go? No, I'll be there No, I'll be there Ahahahhyou No, I'll be there El amor no puede Med zig, mi paso firme Un día soy un diá Y el otro puedo partirme I need it to go cause I need it to know you don't need me You always put your soul but it seems like you don't even see me El amor no puede decir un paso firme Un día soy un día y el otro puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important why would you waste all your poison